¡Hola! Me complace compartir con ustedes este mensaje de agradecimiento y buenos deseos. Gracias por confiar en German RBC y 168 Digital, por permitirnos hacer realidad sus visiones creativas a lo largo del año. Es un privilegio trabajar juntos para dar vida a ideas innovadoras de contenidos gráficos y audiovisuales. Que esta Navidad esté llena de momentos de inspiración, paz y unión con sus seres queridos. Que el nuevo año brille con infinitas posibilidades creativas y éxitos compartidos. De nuestra parte, les deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Que la creatividad y la alegría navideña fluyan en cada proyecto y en cada corazón. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! 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 Gracias.